¿Qué decir Gustavo? Buen mediodía para todos. La primera información que tenemos es que se encuentra bien el Ministro de Desarrollo Social, Sergio Tocali. Esta mañana, pasada la hora 9, tuvo un accidente en el camino de las Altas Cumbres, a la altura de La Posta. El camino estaba con mucho hielo a esa hora y, bueno, perdieron el control del vehículo en el que se desplazaba él y otras tres personas más. Afortunadamente, los tres resultaron ilesos en este accidente. La camioneta en la que viajaban dio un vuelco, cayó a la, digamos, banquina que estaba bastante profunda, pero insistimos, el Ministro en su propia palabra dijo que estaban todos en perfectas condiciones. Ese es uno de los temas. El otro de los temas, Gustavo, ayer lo adelantábamos, esta situación que se da con los pacientes afiliados a PAMI que tenía un servicio de la empresa Parar, servicios que son de enfermería, servicios médicos, odontológicos, clínicas, que en este momento se le ha rescindido el contrato del 24 de abril y se le ha asignado a otra empresa. Se está investigando porque dicen que hubo algunas irregularidades. Nosotros estuvimos hablando con el titular de PAMI para escuchar la versión oficial que tienen desde la institución. Si te parece, lo podemos escuchar al contador José Arnoleto. Dale. Sí, nosotros permanentemente nuestros equipos de auditoría circulan por toda la provincia tratando de asegurar la mejor calidad de servicio posible con las limitaciones geográficas que todos conocemos en cada uno de los lugares. En una auditoría hecha las prestaciones en la zona, se detectaron algunos errores en la calidad del servicio que recibió a los afiliados y con el informe técnico que presentan las auditoras, se decidió excluir a esta empresa de ese lugar y así que el trabajo y la atención de los afiliados a otra empresa. Es decir, no quedaron sin servicio, sino que la están prestando otra empresa. No, por supuesto, priorizamos el servicio a los afiliados. Si se asignó a otra empresa, a los afiliados, a los sumos van a cambiar el profesional que los estaba atendiendo, pues la otra empresa tendrá otro equipo de profesionales, pero siempre priorizando que los afiliados estén atendidos. Digamos, estos inconvenientes que se afectaron, ¿desde qué índole tiene conocimiento? Sí, lo tengo, es contigo de la investigación interna, aparentemente algunas de las prestaciones no se estaban brindando o no se estaban brindando como correspondía. Entonces, son por la c*** hasta que se terminen de hacer todos los análisis preventivamente se asigna el trabajo a otro prestado. ¿Es siempre común que se detecte en distintos lugares esta falta de prestación? Sí, en distintos lugares, en distintos servicios, tenemos problemas con odontólogos, también por la zona, tenemos problemas con médicos de cabecera, tenemos problemas con clínicas y sanatorios. Permanentemente estamos atentos a las denuncias de afiliados, a las quejas de afiliados, a la información que nos pasa a nuestro personal de las distintas agencias, y se busca corregir y mejorar el servicio, PAMI paga por un servicio que tiene que brindarse adecuadamente. ¿Esto en algún caso se judicializa o no? Sí, se analiza la magnitud, podría judicializarse, pero también nosotros tenemos que garantizar y asegurar que haya servicios en las localidades. Si judicializáramos absolutamente todos los casos en donde hay un intento de cobro de plus, o un cobro de plus, o algún mal comportamiento de alguno de los prestadores, sería muy difícil poder tener prestaciones en el interior. Usted como hombre del interior no sabe esto. Acá sí, la palabra del contador José Arnoleto, el titular de PAMI Córdoba, y esta versión sobre lo acontecido con la empresa Amparar en nuestra zona, Gustavo. Bien, Gerardo, ¿algo más? Por el momento nada más. Bueno, que tengas un buen fin de semana, ¿eh? Bueno, nos estaremos reencontrando el próximo lunes, Dios mediante, y este es un tema bastante polémico, ¿no?, el que plantea el titular de PAMI. Así es, costó sacarle la... hacer la nota, me decía que es un hombre muy bajo perfil. Sí, sí, si no quería hablar del tema, lo convencimos, y bueno, después terminó hablando de todo, y bueno, con las precauciones y, digamos, el debido recaudo, hasta tanto no se termina esta investigación interna que se está haciendo para ver si se judicializa o no esta situación. Claro que pasa que si se judicializa, corre peligro la atención también de los afiliados. El tema es que por ahí muchos profesionales tienen a los pacientes cautivos, porque es el único que atiende en el pueblo, o el único médico, hay localidades donde hay un solo médico, y si entonces le sacan el servicio a él, el paciente se queda sin servicio. Bien. Entonces, esas son las situaciones que se presentan. Perfecto. ¿Cómo está, me dijiste algo esta mañana, pero cómo está el clima ahora en Córdoba, ahí en este momento? Ahora, estoy decirlo, absolutamente despejado. La temperatura es agradable, está rondando los 12 grados a esta hora, fresquita la mañana, pero con cielo despejado se han anunciado algunos pronósticos de precipitaciones, hasta el momento no se ha cumplido, esperemos que no se cumpla y continuamos.